que tal amigos terrícolas ya estamos aquí en una misión más de por la banda yo soy carlos y como siempre el buen joro me acompaña aquí a una pantalla de distancia y enfrente de mí el foro mande ya llegué acá estamos con todo pues ya aquí saludando a toda la gente que se está haciendo que se está juntando aquí como dos merolicos donde estamos parados nosotros dos y la gente se nos empieza a juntar a juntar aquí a hacer un círculo y pues yo les doy la cordial bienvenida también carlos no me quiero quedar atrás entonces ahí chido one no pues muchas gracias foro y como ves y ya le vamos entrando de lleno a la información para que la gente esté informada en fa exactamente carlos pues adelante cuéntanos qué es lo que ocurrió en la jornada trece que fue la que pues acaba de concluir en este fin de semana pues los resultados de esta jornada trece la cabalística pues el querétaro y el tijuana empataron a uno el necaxa enfrentó al puebla de la franja en donde la franja se lleva a los tres puntos gana uno por cero el mazatlán y el atlas en duelo de hermanitos gana el mazatlán uno por cero el monterrey y el león se jugaron ahí en el estadio bbva y ganó el león se llevó los tres puntos a su casa el san luis recibió al américa en donde las águilas ganaron por marcador de uno por cero luego el pachuca y el santos empataron a uno igual que cruzazul en que enfrentó a los tigueres también empataron a uno ya para el domingo el pumas gana uno por cero a estos bravos de juárez que dejaron de relinchar y el partido que cerró la jornada número trece fue el de las chivas contra el toluca y las chivas ganaron por fin con marcador de dos a cero hay papantla tus hijos vuelan puro resultados medio no esperábamos este último de las chivas salía al toluca ganan dos a cero pues la verdad muy buen buenos partidos esta jornada ahí también dicen que el cómo se llama el actor principal del partido contra el san luis fue el arbitraje entonces la verdad pues no entremos en detalles porque si no vayamos a salir raspados me cae que sí fue una jornada bastante interesante no hubo tantos goles pero bueno después de estas trece jornadas cómo ves si vamos checando cómo quedó la tabla general para que todos se enteren cómo va su equipo así es carlos y veamos cómo ya se va esto acomodando para la liguilla y un posible repechaje no exactamente pues bueno te voy comentando joro que en primer lugar siguen las águilas de la américa con 28 unidades en segundo está el atlas con 22 puntos por cierto el américa ya quedó clasificado ya pasa al aliguilla entonces este ya está seguro ahí estas águilas ahora en tercer lugar está el toluca con 21 unidades en cuarto está el monterrey con 20 puntos hay que recordar que estos cuatro hasta son los que pasan directamente al momento son los que pasan directamente a aliguilla y en el puesto número 5 están los tigres con 19 puntos los mismos puntos que tiene el león pero que está en el puesto número 6 en el puesto número 7 está el cruz azul con 18 unidades en octavo lugar está el atlético de san luis con 17 puntos estos cuatro serían los que jugarían como locales en la repesca en noveno también con 17 puntos están las chivas en décimo también con 17 puntos está el mazatlán en el puesto número 10 en el 11 está el santos laguna con 16 puntos en el 2 está el pachuca con 15 unidades y esos cuatro son los que juegan de visita en el encuentro de repesca ya lo que sería la parte baja de la tabla pues el pueblo está en la posición número 13 con 15 puntos el juárez está en el puesto número 14 también con 15 puntos en el puesto número 15 está el necaxa con 13 unidades en el 16 está el gallos blancos con 12 unidades en el puesto número 17 los pumas con 11 puntos y en último lugar como perrito abandonado ya lo hemos dicho están los solos de tijuana con ocho unidades pues la verdad de esta tabla está se está juntando mucho dijéramos por ahí hace algún tiempo que esto es como primera al la mediocridad con un repechaje de hasta dos equipos pero la verdad pues sí puede ser que sí pero va a cerrar con todo porque hay equipos que están metidos hasta el lugar número 14 con las mismas unidades que tienen por ejemplo pachuca que está en el número 12 entonces la verdad pues esto va a cerrar con todo y estos equipos bueno tienen que jugar como si fuera cada partido una final para poderse colar por ahí en una repesca y poder seguir avanzando en el torneo no si exactamente ya están ahora sí lo único que ya se separó pues con las aislas de la américa esos ya tienen ahí seis puntos de diferencia comparación de del atlas entonces está canijo que que pues esa bueno esa ese ese tramo de puntos pues se vaya cortando pero de allá en fuera pues prácticamente todos tienen posibilidades de pasar a a una repesta aunque sea entonces pues qué te puedo decir lo acabas de decir hace un momento este formato pues premia la mediocridad pues sí pero pone una etapa final muy competitiva aunque sea dentro de lo mediocre pero ya hay presión pues sí pues sí ahora sí que dirían de de dentro de los males es el el menor exactamente ya en el cociente pues el show los dice quítate que ahí te voy porque está cayendo en picada libre va a ser el que va a pagar la mayor multa o es el que se está pilando desde este momento y ya hay varios puntos de diferencia a a con respecto a su rival próximo que es el 1.0.0602 y el caxa ya se está metiendo y también con grandes pasos porque ya está peligrando ahí su poder subir en esta tabla con 1.1341 el próximo el que me sorprende es el toluca que está en el lugar número 15 con 1.1951 pero son prácticamente 5 puntos de diferencia 98 que tiene toluca contra 93 que tiene el necaxa híjoles pues sí digo no ha variado tanto la parte baja y de los cocientes entonces pues vamos a a ver cómo cierran este este torneo así es carlos y ya te cuento cómo va a estar lo que es la próxima jornada número 14 hay fecha doble por la fecha fifa que se han estado jugando y por las próximas que se jugarán entonces todo esto empieza prácticamente hoy que está saliendo el video querétaro va contra monterrey el día martes a las cinco de la tarde el partido lo puedes ver por tv azteca o por fox sports el mismo día martes pero a las siete de la tarde por tv azteca puebla contra mazatlán el mismo día martes américa a las siete con cinco de la tarde recibe al santos y lo puedes ver por tu dn el mismo día martes a las nueve con cinco el atlas recibe al cruz azul va por tv azteca y por tu dn ya para el día miércoles el león recibe a los pumas a las siete de la tarde el partido lo puedes ver por fox sports claro sports y el día miércoles también toluca contra necaxa a las siete de la tarde el encuentro va por tu dn el mismo día martes digo miércoles perdón a las nueve de la noche por tu dn los tigres contra pachuca y termina esto a las nueve con seis también el mismo día miércoles va por fox sports el tijuana contra las chivas no sé si quieras compartirme la jornada número quince que es la que va a empezar el fin de semana próximo pues sí la jornada quince inicia el próximo viernes veintidós a las nueve de la noche con el partido del manzatlán recibiendo a los gallos blancos del querétaro luego al día siguiente el sábado a las cinco horario extraño para que juegue el pueblo de local recibiendo ahí al león el partido lo van a ver ambos por tv azteca el día ese mismo día sábado a las cinco con seis minutos el monterrey recibe a los rayos del necaxa y el partido se va a ver por fox sports luego ese mismo día también a las siete el américa recibe a los tigres ahí lo van a ver por tu dn también el día sábado a las nueve las chivas reciben al cruz azul y con la transmisión va a ser por tu dn y tv azteca ya para el día domingo el puma recibe al tijuana en su horario habitual de las doce del día y el partido lo van a ver por tu dn el atlético de san luis recibe al atlas a las siete de la noche del domingo el partido va a ser transmitido por es bien luego igual seis minutos después a las siete con seis el santos recibe al toluca en un duelo celestial por así decirlo pero este partido todo parece indicar que se va a transmitir por tu dn pero por el canal de de paga y ya se cierra esta jornada quince con el pachuca contra el bravos de juárez a las nueve de la noche y el partido se va a poder ver por fox sports y claro sports pues esta jornada carlos bueno esas dos jornadas van a ser yo creo que cruciales para el fútbol mexicano en esta en estos dos encuentros que prácticamente es un pasote que se va a dar en cuanto a la suma de puntos para la liguilla puede haber muchos cambios yo creo que esta estas dos jornadas van a ser cruciales para definir cómo se va a ir acomodando la tabla para ver quiénes son los equipos que se van a a meter a la a la repesca a lo mejor por ahí dan alguna sorpresa y algunos salen de la zona de clasificación directa a la liguilla entonces la verdad va a estar interesante lo que pase en esta semanita como es pues sí la verdad es que sí porque ahorita se juegan seis puntos y pues realmente como lo comentamos hace un momento todos tienen posibilidades de entrar aunque es una repesca entonces pues hay que estar al pendiente de de todos los los encuentros y bueno los encuentros que a lo mejor resaltan un poquito más de estas dos jornadas pues por ejemplo de la jornada catorce pues estaría el américa contra el santos el atlas contra el cruz azul este no sé si quieras agregar algún otro bueno al menos para mí serían los que más resaltan pues la verdad yo creo que sí y bueno y pues yo como soy por lista de la franja pues los próximos que encuentros que tiene lo que pase con mazatlán mazatlán es un rival directo de de repechaje entonces si el pueblo llega a ganar se mete y le está metiendo ahí presión al mazatlán si mazatlán gana te digo da un brincote a la zona de de ya asegurar una repesca y pues bueno el siguiente partido es puebla contra león entonces si puebla llegara a ganarle a mazatlán y le llega a ganar a león igual podría estar asegurando ya una repesca si no lo hace pues yo creo que prácticamente ya estaría dejando ir unos puntos muy importantes de este de estas dos fechas y pues yo creo que estaría quedando ya fuera de la de la competencia entonces digo que esta semana yo creo que hay equipos que ya se definen a que ya no jueguen nada aún faltando dos jornadas para que termine después de de la fecha quince no sí exactamente aquí la duda que me salta que me brinca es quién crees que gane del pueblo contra el mazatlán a quién le van a dar la victoria porque pues digo por ahí este se es rumor a vos es que pues son hermanitos no pues sí son hermanastros nada más que el pueblo es no es es este el hijo bastardo por así decirlo porque no es reconocido no es reconocido sí entonces la verdad pues bueno le ganó al atlas entonces pues quién sabe digo pues que gana el que juegue mejor a veces no pasa esto y pues gana el que menos juega pero pues bueno ojalá que gana el que que le eche más ganas y que no sea al contrario no que gane el que menos hizo porque tuvo a lo mejor una oportunidad y en esa tuvo la opción de gol y ahí termina el encuentro no entonces pues yo espero ver un buen espectáculo y que te digo que gane el que mejor haga las cosas en la cancha me sonaste fulla urbañano que gane el que haga más goles no 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 pero es que hay equipos que juegan bonito juegan bien y no ganan y hay equipos por ejemplo las águilas del américa me disculpará el buen luis ángel que nos está siguiendo cada semana pero el américa juega feo la neta a mí no me gusta cómo juega y pero tiene las las que poquitas que tiene son goles y termina ganando el partido no entonces no soy urbañanos no me comparen no me no me perro comparen ya te vi el el próximo sábado gritando ahí este los goles de la fiera pero es que es que sí bueno así sí se oyó muy obvio pero no que gane el que juegue mejor porque te digo a veces el que juega más feo aburrido y así sin chiste es el que tiene una la mete y ahí se acaba el partido pues sí en eso tienes razón y otro este partido este va a ser medio morboso el del américa contra los tigres que es de la jornada 15 crees que el piojo le gane a su ex equipo no digo el américa juega feo pero gana los tigres a veces no entienden a lo que juegan y la neta el piojo por querer de ganar al américa va a accederse ahí en el ataque o no sé algo le va a fallar y en esa que se equivoque va a caer un gol del martín y con esto se termina todo porque te digo que el américa la única que tiene la mete y ya para ahí para de contar se acaba el partido y adiós con los tres puntos pues sí exactamente y también ahorita estoy viendo hablando de morbo también hay otro partido morboso el pumas contra el tijuana para ver cuál es el equipo menos peor o el más peor de la liga mx de este torneo pues sí también puede ahí ser pero desgraciadamente si llega a ganar el tijuana quedarían empatados en la tabla de posiciones carlos los dos llevarían 11 puntos entonces ya no sabríamos cuál es el equipo más el más peor de todos me cae que sí pues ahí a ver vamos a ver qué qué tal qué tal se pone y pues no sé si quieras agregar algún otro encuentro importante interesante pues no o sea a mí los que me llaman la atención son los que van directamente con el repechaje por ejemplo san luis pachuca pachuca juárez que son equipos que están ahí te digo al al límite en la clasificación de una repesca pues hay que seguirlos y en este caso bueno pachuca se enfrenta contra juárez ahí uno va a dejar de sumar de a tres o pueden los dos sumar de a uno que no les beneficia ninguno y pues eso es en la jornada 15 en la jornada 14 pues bueno nuevamente haciendo la comparación pues pachuca enfrenta un tigres y y los bravos de juárez ya jugaron entonces pues ahí pueden darle alcance entonces ahí hay cosas por ejemplo el sano si no suma de a tres prácticamente está dejando en la puerta abierta para que alguno de estos otros equipos que vienen por debajo se puedan colar a la repesca pues sí exactamente pero pues bueno pues no sé si quieres agregar alguna otra cosa o ya mejor nos vamos despidiendo de una vez pues vámonos despidiendo ya quiero que sea lunes de la próxima semana para saber qué es lo que ocurrió con la liga mx y pues te la gano me despido de una vez ahí le mando su abracito virtual a todos los terrícolas que cantan canciones a los terrícolas y pues nos vemos soy yo soy joro nos vemos carlos te veo cuando nos tengamos que ver adiós bye gracias joro gracias a todos los que nos están escuchando y pues ya saben suscríbanse a nuestro canal para que este proyecto siga creciendo compartan nuestros vídeos en sus redes sociales para que podamos llegarle a más personas que pues se enteren de lo que pasa en la liga mx y bueno en general del fútbol mexicano y denle like a todo nuestro contenido porque eso nos ayuda a que youtube pues nos siga recomendando igual vean todo nuestro contenido de principio a fin porque igual eso nos ayuda bastante y pues si quieren dejar algún comentario alguna sugerencia o que les mandemos algún saludo o mandarle saludo a alguien pues ahí tienen la cajita de comentarios pues para que se puedan expresar libremente nosotros estamos checando los comentarios regularmente y pues ahí le estamos dando respuesta en cuanto podemos y pues eso es todo por hoy yo soy carlos muchas gracias por escucharnos ya se las sábanas que ahí les encargamos el changarro cierran y apagan todo y nosotros ya nos vamos porque aquí espantan y esto fue por la banda y esto fue por la banda m y esto fue por la banda me I y esta fue por la banda y y Gracias por ver el video.